¡Suscríbete al canal! Si la víbora te pica, te queda la comenzó No hallarás en la botica, un remedio de curación ¡Qué bonitas, qué bonitas son las costas de Guerrero! ¡Qué bonitas, qué bonitas son las costas de Guerrero! Hay mujeres sensisivas, hombres bravos y de acero Hay mujeres sensisivas, hombres bravos y de acero Una guililla chillona me quiso tronar el pico Una guililla chillona me quiso tronar el pico Yo le contesté pelota, no soy pobre, no soy rico Soy poliquistocosteño, no me agrando ni mi antico ¡Qué bonitas, qué bonitas son las costas de Guerrero! ¡Qué bonitas, qué bonitas son las costas de Guerrero! Hay mujeres sensisivas, hombres bravos y de acero Hay mujeres sensisivas, hombres bravos y de acero ¡Qué bonitas, qué bonitas, qué bonitas son las costas de Guerrero! ¡Corto a la del pico chueco, primera hermana del perico! ¡Corto a la del pico chueco!